Hola, ¿qué tal? Pues hoy voy a enseñaros cómo hacer con esta tabla, ya veis. Esta tabla es madera de pino, de esta que viene colada, y está lijada, lacada, solamente le di laca, no tiene color. Le di dos manos y entre mano y mano una lija muy finita para alisar. Y ahora voy a enseñaros a hacer, vamos por aquí, y voy a enseñaros a hacer lo que son estos estantes que se deslizan, ¿vale? Por ejemplo, aquí como podéis ver, tengo el plotter de corte, la Silhouette Cameo, y yo cuando quiero utilizarla, pues con vinilo, que siempre ocupas, la echo para atrás, la echo para adelante, es muy práctico este sistema. La multifunción que tengo abajo está de la misma forma, ¿veis? Bueno, pues lo que aquí en el medio, como podéis ver, ya puse un raíl. Este raíl es la base, hay que ponerlo derechito y la tabla va a nivel de la parte inferior. Como podéis ver en este, la tablita va desde el... desde aquí, desde la ruedecita hasta la base de abajo, desde la rueda hasta abajo. Bien, pues voy a enseñaros cómo se hace. Ya veis que ya he nivelado, he puesto a nivel lo que son las dos bases, la de un lado y la del otro. Ese es el primer paso, marcar y con un nivel poner derecho y atornillar, ¿vale? Ya está atornillado. Ya están los dos. Vamos ahora a hacer lo que es el... la otra parte, que son estos dos raíles. Ahí tengo uno y el otro lo tengo por allí, bueno. Y vamos a atornillarlos en el lado. Así, de esta manera. Le vamos a poner tres tornillos a cada uno. Como no tengo el tripo de aquí y no puedo grabaros, voy a intentar grabaros a ver cómo hago, aunque sea con el tripo de pequeño. A ver qué hago. No sé si veis bien así. Creo que sí. Bien, pues voy a abrir la luz para que veáis un poquito mejor. Y lo que vamos es a atornillarlo aquí. Bien, esta va a ser la parte de abajo. Así. Vamos a coger los tornillos y vamos a coger el atornillador. Y vamos poniendo los tornillos. Yo le voy a poner en mi caso tres tornillos, nada más, porque como la base ya está bien firme, esto simplemente es para poner encima del raíl interior. Entonces no necesita mucho, simplemente para sujetar lo que es la tabla. Bien, le tenemos puesto este raíl y ahora vamos a tener el otro. Pues bien, ya tenemos los tres tornillos. Yo uso de estos tornillos así, pequeños, porque basta que agarren un poco. Siempre que pongamos tornillos tenemos que mirar que no traspasen el grosor de la madera. Bien, pues vamos a ajustarlo hacia delante. El sobrante del raíl, porque el raíl no tiene el mismo tamaño que la tabla, el sobrante lo dejamos siempre hacia atrás. Hacia delante lo dejamos más bien justo, hacia la parte de delante y atornillamos igual lo que hicimos en el otro. En el otro lado. Dos y el tercer tornillo. Vamos a poner el estante que ya tenemos atornillado. Ya veis, ya le pusimos el raíl por un lado y el raíl por el otro. Y ahora, en la parte que ya tenemos atornillada, solo tenemos que meter las rueditas encima de las otras y deslizar. Ya tenemos nuestro estante deslizante puesto, ya veis, así de fácil. Yo aquí lo quiero para poner lo que son los vinilos de la cameo y más las anillas de la cinch. Ordenaré aquí lo que son los vinilos y ya veis que si quieres usar la multifunción, se quita para afuera y sin problema. Y si queremos usar la cameo, pues igual. El plotter de corte igual. Y eso os quería enseñar. Por si tenéis un mueble que tenga mucho espacio, que hay veces que ponemos cosas bajitas y nos queda un espacio desaprovechado. Pues esta es una manera de aprovecharlo y además muy práctico. Para papeles, para lo que queráis. Este sistema me gusta muchísimo. Espero que os haya gustado también el tip y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.